Y ahora vamos a la bomba que usted ha publicado hoy, denuncian a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, por malversación y fraude contra Hacienda. Otra denuncia, ya tiene Sánchez, ya tiene Begoña, tiene media familia ya imputada el señor presidente del gobierno, ¿no? Bueno, sin dudas, yo creo que es la noticia del día, acabamos de lanzarla en esta última hora aquí en el Cierre Digital y hemos accedido a la denuncia completa de manos limpias, que ya la ha remitido ante el juzgado de instrucción que corresponde a Badajoz, que sería la autoridad judicial competente. Y en este caso, efectivamente, la denuncia es contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por presunta malversación y fraude continuado, tanto Hacienda como la Seguridad Social, además de sanciones fiscales. Pero no solamente ha cargado manos limpias contra el hermano del presidente, sino contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y el asesor jurídico y de recursos humanos también de esta institución. Es decir, existen tres denunciados, los dos segundos por presuntos cooperadores necesarios. Y en este caso, manos limpias, pues ha aportado muchísima documentación. Están señalando, además pidiendo que se tenga acceso a las cuentas de David Sánchez, que sí está operando en Portugal, con ciertas entidades bancarias. Al registro también de las veces que ha ido a trabajar, porque por lo visto no acudía mucho a su trabajo, según manos limpias, ha podido también comprobar, por otra parte, el acceso a qué entidad bancaria también percibe el suelo de la Diputación de Badajoz y los registros de trabajo, como estaba comentando, y además verificar si ha hecho la declaración de la renta en los últimos ejercicios fiscales, puesto que si vive en Portugal, pues manos limpias quiere saber cómo ha hecho la tributación y se ha declarado el IDRPF y el patrimonio ante las autoridades españolas. Es una anuncia muy completa. Están señalando que, además, el hermano del presidente, Pedro Sánchez, accedió a esta plaza, no precisamente porque destacara por méritos académicos en relación a 11 candidatos que eran, sino porque respondió muy bien, según el tribunal, o quien aceptara la institución, a David Sánchez como el más idóneo, por una serie de respuestas que dio en una entrevista. Pero es que, además, su plaza también consiste en ser director de la Orquesta del Conservatorio, que tiene que ver con esta Diputación Pública, y parece ser que había otros directores de orquesta que hacían su trabajo. Todo esto lo ha ido relatando manos limpias, con mucha mano izquierda, vamos a decir, y además también aporta la información de un informe de la UCO también, al cual hemos accedido, donde están preguntando directamente al instructor, que vaya a ver este caso, si existe algún tipo de relación entre esa retirada de residencia de David Sánchez a Portugal, a Elbas en este caso, y también esas empresas presuntamente vinculadas de Víctor de Alhama, amigo de Begoña Gómez, con ese desvío de comisiones del caso Colo en relación a las contrataciones millonarias de mascarillas. O sea, que están realmente tratando de ver si existe relación entre esa mudanza del hermano del presidente del gobierno a Portugal, esas empresas también de Víctor de Alhama, instaladas en la misma localidad de Portugal, a Elbas, y bueno, pues manos limpias está preguntando, ¿es casualidad que todos coincidan en Elbas, en un pueblo tan pequeñito de Portugal? Señora, estamos aquí hablando, esto apesta por todos los lados, la verdad que es que lo que no entendemos es cómo este señor todavía no ha dimitido con toda la familia imputada, denunciada por corrupción, etcétera, etcétera. Tenía usted que decirnos algo para finalizar, ¿no? Pues sí, algo, mira, los héroes del día realmente, para mí la noticia del día sería, y además voy a felicitar desde aquí a la comisaría de Madrid Zaragozuela de la Policía Nacional, porque son verdaderos héroes, en este caso además al equipo Algor, ¿no?, que es un grupo operativo que atiende rápidamente a los ciudadanos, y en este caso pues vamos a poner en valor que estos policías nacionales, esta comisaría, han salvado la vida a una persona. Fijaos lo que está pasando en Madrid y creo que es importante que los ciudadanos lo sepan. Ahora se está dando una serie de delitos donde hay delincuentes que entran en las viviendas de las personas cuando están dentro de la vivienda, y es el caso que nos ocupa. En una vivienda en Madrid el delincuente que fue atrapado, detenido por la Policía Nacional, escala hasta un sexto piso, nada más y nada menos, cuando la víctima se encontraba dentro. Fue detenido este delincuente por tentativa de homicidio, robo con violencia, además agresión a un agente y una detención ilegal porque había mordazado y atado a la víctima y además iba preparado con machetes, con cuerdas, bueno, impresionante. Y además, por cierto, cortaba una camiseta con el escudo, el emblema de la Policía Nacional cuando fue detenido, que también hay que tener mucho ojo con este tipo de personajes que se pueden disfrazar de policías nacionales y que nos pueden engañar a los ciudadanos, que a lo mejor de buena fe podemos abrir la puerta. En este caso, la rápida actuación de esta comisaría, Madre Salguanzuela, ha permitido detener a este delincuente, salvar la vida a la víctima, por cierto, que ha vuelto a nacer y además poner de manifiesto que este tipo de delitos, atención, están en aumento en Madrid, que esto también los ciudadanos tenemos que saberlo, y sobre todo a las gracias a la Policía Nacional, que yo creo que son los héroes del día. Entre tantas noticias que contamos, gracias siempre a la Policía Nacional. Pues gracias a la Policía Nacional y este pequeño homenaje. Señora Montero, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo. Muchísimas gracias, felicidades. Muchísimas gracias.